La socialista Claudia Sheinbaum acaba de consagrar a México a dioses paganos por medio de rituales de brujería. Esta mujer que fue tan hipócrita de llevar una imagen de Guadalupe consigo, promocionándose entre el pueblo católico, es que México es un país por excelencia guadalupano y católico. Ahora, por medio de estos rituales, consagra a las entidades oscuras el país de México. Recordemos que esta mujer fue muy probablemente puesta por la élite mundial, porque, oh coincidencia, la revista The Economist nos anunció meses antes de las elecciones. ¿Quién podría ser la persona victoriosa? Recordemos que el gobierno de Venezuela empezó exactamente así, con estas consagraciones demoníacas. Esto ya nos está mostrando cómo será a lo largo de los años su gobierno. En la toma de poder, ella otra vez atacó España. Dijo que la grandeza cultural de México estaba anterior a la llegada de los españoles. Que nada más le faltó mencionar los sacrificios humanos de los aztecas. Y gracias a España y a la Santísima Virgen de Guadalupe, no se practican más. Invocamos a los nahuales, a las deidades y a los demás seres y espíritu divino que habita este lugar. Pedimos vida, iluminación y sabiduría para la presidenta constitucional, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final. Al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A. Porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe. ¡Hoy quiero! En serio, que hasta la cara de bruja tiene, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!